¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo al Ceratosaurio. El Ceratosaurio ha recibido un montón de cambios. Creo que ahora está ligeramente mejor que antes. No es que es una maravilla, pero sí que es cierto que ha conseguido algunas habilidades que le hacen bastante versátil. Entonces, bueno, vamos a empezar por las subespecies. Tenemos regeneración de stamina, curación de veneno y armadura. Obviamente ya sabéis la que os voy a decir. Tenéis que poneros esta. Las otras dos no valen para absolutamente nada. Así que bueno, vamos para adentro y os enseño la build y algunas variantes. Muy bien, pues aquí tendríamos la build estándar, la que os sirve para todo. Hay algunas cosas que se pueden cambiar que ahora os explicaré. Lo primero es decir que tiene un nuevo ataque, que hace más daño que este ataque, pero te refleja un 25% del daño. Para atacar a gente que esté tumbada o que esté ya low de vida, va muy bien. Es un... Podríamos decir que es un ataque de finisher, ¿vale? De finisher para acabar el combate. Porque la verdad es que actualmente te ponían mordedura cargada porque no había otra. Pero este ataque, sinceramente, siendo sincero, no vale para nada. Es un ataque inútil. Es un ataque que... Es que no vale para nada. Nunca os pongáis la mordedura cargada, ¿vale? Siempre poneros trash y ya está. Luego tenemos de sentidos Berserker y todos para uno. Si jugáis solo, pondría Berserker y si jugáis en grupo, todos para uno. Sí que es cierto que Berserker... Berserker necesita un buffo, no está bien calculado. Debería de activarse mucho antes. Se activa más o menos cuando ya estás a un bocado de que te mate cualquier dino. Entonces, no... No vale realmente para nada. O sea, no sé. No sé en qué pensaban cuando han puesto esta habilidad. Si se activara con un 40 o un 30%, pero es que creo que se activa con un 15 o un 10% de vida. Entonces, es muy malo. Es muy malo. Para lo que te da... Está bien este 10% de daño extra. Y esto está... Creo que esto está pensado para el ataque cargado o no. No lo entiendo bien. Pero casi nunca le vas a usar. Aún así, si no tienes nada... O sea, si no vas en grupo, es mejor ponerse esto. ¿De acuerdo? De piel tenemos dos opciones. Podemos ponernos escamas duras o podemos ponernos piel ligeras. Yo personalmente prefiero escamas duras porque el Cera tiene mucha estamina, por lo que puede perseguir bien. Y tiene bastante buena velocidad. No es un corredor, pero corre bien lo suficiente como para poder perseguir a la mayoría de gente. Pero bueno, ya os digo que podéis usar escamas ligeras perfectamente. De terminar estas eras tenemos la patada y el empujón. Personalmente prefiero el empujón. La patada me parece una habilidad que es innecesaria. Tenido en cuenta que tiene ya dos ataques en cabeza. Más aparte de la cola, para aquí quieres la patada. Que es una habilidad que te gasta estamina. El empujón ya lo he probado con un Red y empuja. ¿De acuerdo? Os puede servir si vas en equipo o si acorralas por algún motivo que suele pasar. Acorralas a un Red en una pendiente. Después pegar un empujón y tirarlo tranquilamente. Porque nadie se hace la sube especie de resistencia al knockback. Todo el mundo se le está cambiando. Le daño, o sea que yo... Si bien es cierto que es situacional, también sirve para el halo, por ejemplo. La vas a usar más veces que la patada, creo yo. La patada solo serviría para atacar a alguien que esté tumbado. Y de cola, pues bueno, tenemos esta, la cola armada. Que realmente no la recomiendo. Es mejor el ataque de cola. Sin más. Esta sería la build. Con la variante de escamas ligeras. Y yo actualmente creo que el Cera está mucho mejor que antes. Por los cambios que ha recibido. Está bastante bien. Si bien es cierto que, aunque puedas pensar que eres muy duro por el tema de la armadura y la piel de armadura. He hecho un enfrentamiento contra pollos y la verdad es que con el sangrado te hacen polvo. Tanto como para ponerte esto, no. No, no os pongáis esto, ¿vale? Mucho mejor la de esas camas duras. Pero sí que es cierto que sufres un poco, ¿no? El tema del sangrado. Así que bueno, eso es todo por el Cera. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente hino. Chao.